El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna. Esta música anuncia la columna de nuestro economista de cabecera, Julián Denano. El carpincho volvió a su casa. Bueno, gracias compañeros, gracias Carpincho acá por dar lugar a análisis un poco dificultosos en este momento. Estamos nerviosos obviamente también pensando mañana quién juega, juega Julián, no juega Julián. Cómo le vamos a hacer los goles a México y que no lo anulen después, ¿no? Desde la oficinita, desde la oficinita. Bueno, desde la oficinita también tenemos mucho para decir, ¿no? Porque desde ciertas oficinas se presiona al gobierno. Desde ciertas oficinas se esconden millones de toneladas de granos que necesitamos para tener la reserva. Porque ahí nosotros recibimos las noticias. Uy, ¿qué estará pasando en la economía? Que está subiendo el dólar, ¿cómo se llama? El dólar triste en inglés, dólar blue, etcétera. Los informales y demás. Y nosotros sabemos muy bien que eso, en realidad, obviamente que Argentina tiene el problema de la restricción externa, que es una escasez relativa de divisa para afrontar todos los compromisos que tiene que afrontar, dentro de los cuales tenemos un enorme peso creado exclusivamente por el gobierno de Macri. Esto es así, digamos, no es que así porque la historia, porque Cristina, pues no, no, no. Fue exclusivamente creado por el gobierno de Macri. Y bueno, entonces tenemos una presión de varias cosas que pagar. Pasando una ambulancia, Julián. A esos son los bomberos. No nos vienen a buscar a nosotros, no se preocupen, son los bomberos. Impresionante, sí, sí. Bueno, entonces, con todo esto se necesitan divisas. Y tiene Argentina forma de conseguir divisas. Y sí, tenemos superávit comercial, dentro de lo cual producimos alimento para 400 millones de personas, a pesar de los 10 millones de kilos de grano que se esconden las corporaciones exportadoras. Tenemos también exportación de software, tenemos exportaciones industriales que hay que volver a estimular, volver a hacer crecer y conseguir desarrollar en una integración planificada, estratégicamente planificada, una integración horizontal y vertical de los distintos componentes de nuestra industria. Tenemos también el triángulo del litio, ¿no? Si no somos parte del triángulo del litio, junto con Bolivia y con Chile, que tenemos el 85% de las reservas mundiales de litio. Y acá, Adrián me preguntaba el otro día, ¿por qué no pensamos en términos de lo que hizo la OPEP, no? Es decir, los productores de petróleo cuando en la década del 70 empezaron a acumular dólares y se hicieron, de alguna manera, parte de los dueños del mundo, ¿no? Es decir, esos dólares, que después incluso los depositaron en bancos norteamericanos, y después, esos dólares sirvieron para someter financieramente a todos los países en vía de desarrollo del mundo, generando deudas externas. Los bancos les prestaban a las naciones a bajas tasas de interés, y después, por una decisión unilateral de Estados Unidos, de Norteamérica, duplicaron las tasas de interés, transformando deudas pagables en deudas impagables. Entonces, ahí tenemos una enorme fuente de divisas, ¿eh? Que lo tenemos que aprovechar. También tenemos que recuperar, construir y conquistar soberanía sobre nuestro mar argentino, que es nuestra Pampa Azul, ¿eh? Nosotros tenemos la región de pesca número uno del mundo perteneciente a un país, por las características del mar argentino, que tiene muchos kilómetros de distancia de la costa. Tenemos la región de pesca número uno del mundo perteneciente a un país. Bueno, entonces, tenemos, bueno, y obviamente, ni que hablar de las cuestiones que tienen que ver con el río Paraná y con el río de la Plata, ¿no? Es decir, la recuperación de los puertos luego de la entrega que hizo el gobierno de Menem, la construcción del canal de Magdalena, para que todo el recorrido de río Paraná hacia el océano Atlántico sea por nuestro, sería territorio marítimo, ¿no? Para que se entienda, es decir, que sea propiedad de Argentina y no que tenga que pasar por el puerto de Montevideo. Es decir, tenemos enormes posibilidades de conseguir divisas, pero tenemos algunas dificultades vinculadas a estas concentraciones de poder que se vienen generando, como estuvimos desarrollando y los compañeros hoy hicieron algunas referencias muy concretas. Una concentración de ingresos que, bueno, que fue creciendo a lo largo del tiempo en todo el mundo, en todo el mundo, y Argentina no es la excepción. Mi modo de entender la historia es que estamos en las vísperas de un periodo que si recuperamos todo lo que estamos diciendo, es decir, lo que tiene que ver con el litio, con el mar argentino, con nuestras exportaciones primarias, me parece que podemos iniciar un periodo de mejora tanto en términos de desarrollo, con inclusión social, como en términos de mejora de poder adquisitivo. Ahí, Gus, estaban unos audios que podíamos... Vamos con el audio uno, vamos con el uno. ¿De quiénes son los audios que... De Sergio Tomás Menem. Estuvo más preciso, pero estuvo con los mejores, con los mejores. Lo más importante es empezar a ir a la Argentina. Les dijo todo lo que querían escuchar. Les prometió un blanqueo, les prometió dólar soja, y sobre todo ideológicamente fue muy categórico cuando dijo, basta, atrasan los que dicen que hay que gastar plata para ganar una elección. Al revés, en lugar de gastar plata, derrotemos la inflación tratando de bajar el déficit. Y lo dijo de esta manera, escuchá. Y eso de que las elecciones se ganan con expansión fiscal, atrasa un poco. Me parece, digamos, en términos políticos, nuestro gobierno va a ganar la elección si es capaz de bajar la inflación y darle mejor acceso al crédito a los ciudadanos, que creo que es lo que espera la mayoría de los argentinos que hoy, por los niveles de ocupación en el mercado formal de trabajo que tenemos, esperan. ¿El otro, el otro, el otro? Hubo una discusión respecto de masa, de más allá del origen que tenga la deuda, se terminó la discusión, o la fila da por cerrado, el tercer ministro de Economía, del frente de todos, que piense exactamente igual respecto del fondo que los otros dos. Obvio número 16, dale. Cerramos segundo trimestre, vamos a cerrar el tercer trimestre, y vuelvo a reiterarle, vamos a cumplir con las metas del programa, tanto en materia de déficit como en materia de acumulación de reservas, porque entendemos que, más allá de la opinión política que cada uno de nosotros puede tener respecto de cómo se tomó el crédito y de cuál fue el resultado de ese endeudamiento, los compromisos que toma un país no son de una fuerza política, son de un Estado que es una continuidad, y quienes, en todo caso, tenemos la responsabilidad de administrar, tenemos la obligación de hacer respetar y hacer cumplir la palabra que empeña nuestro país o nuestra nación en cada uno de los foros internacionales. Bueno, habría que decirle a Tenenbaum y a Masa que este gobierno no es del mismo signo que el de Macri, y que además, y no lo dijo, qué sé yo, la vicepresidenta ni el presidente, lo dijo uno de los exfuncionarios y amigos de Macri, me refiero a el que fue presidente del Banco Nación, Melconian, dijo que le habían prestado ese dinero desde el FMI para ganar las elecciones. O sea que, más allá de lo que diga Masa, podemos coincidir o no en lo que está proponiendo o diciendo, pero está claro que hay que investigar, y hay una causa que la lleva adelante la Oficina de Corrupción, el Ministerio de Justicia, la Procuración General, y también la Sindicatura General de la Nación. O sea que, tengamos en cuenta que no es que, claro que adopta los compromisos y son obligaciones, no importe el gobierno, pero si se adquirieron de forma irregular, ya la negociación debería haber sido de otra manera. Es que, justamente, esto es sabido que viola, violó el endeudamiento, violó no sólo la Constitución Argentina, es decir, que obliga a tomar endeudamiento a través de una explicación en el Senado, en el Congreso de la Nación, en las dos cámaras del Senado y del Diputado, acerca del impacto de la deuda sobre la balanza de pagos, entonces tiene que ser votado, tiene que tener tratamiento en el Congreso, sino que, además, también violó el estatuto del propio Fondo Monetario Internacional, que dice que no se le puede prestar a un país que está en fuga de capitales permanentes, es decir, formación de activos externos sistemático y permanente, es decir, no puede financiar la fuga de divisas. Y es lo que el gobierno de Mauricio Macri hizo, al igual que hizo la convertibilidad con Menemí de la Rúa, y que hizo la dictadura genocida del 76 al 83, es el modelo económico que instalaron, es decir, endeudarse para fugar los capitales financieros, además de que, justamente, ese mecanismo destruye la industria, el empleo y demás. Y una cosita que me parece importante, esto es imperdonable, digamos, que diga esto Massa. Y lo otro que, a mi modo de ver, también es imperdonable, y ahí esto quería decir, es cuando dice que la expansión fiscal es retrógrada, o algo así, dijo... Y va a ir por este lado. Ah, claro. Es decir, la bandera que siempre ha tenido el peronismo y el kirchnerismo es la política fiscal para expandir la demanda agregada. Eso genera actividad, genera empleo, genera inclusión social, genera mejoras distributivas. Y Massa está diciendo, nosotros tenemos que cerrar los números con el FMI. A eso, es justo, estamos en sintonía, querido amigo, porque de lo que iba a hablar fue como la introducción de esa frase de Massa. El que cree que se ganan elecciones haciendo tal cosa de la expansión fiscal... No, flaco, no es un tema de ganar elecciones. Es un tema de que coma al pueblo. Es un tema de que hay que pagar impuestos para hacer las obras de infraestructura que hay que hacer, para que funcione la educación, para que funcione la salud, para que se hagan rutas. No, no es un tema de a ver qué hacemos para ganar las elecciones. No, flaco, esa no es la mirada del peronismo. A ver qué hacemos para que el pueblo esté mejor. Y eso es con impuestos. Porque de eso se trata la distribución. El tema es dónde apuntamos. Quiere decir esto. Si vamos a pagar más de IVA que sería para el que compra un saché de leche o el que compra un auto de alta gama... No, no, no es la idea. O sea, no es la idea de la cuestión regresiva, sino de la cuestión de que tienen que pagar los que tienen que pagar. Tienen que pagar los que más tienen. Entonces tiene que haber una redistribución apuntada a eso. Y el Estado, en este caso, porque el peronismo, digamos, mantiene lo que se llama la economía mixta, no es que ni es estatista, ni es promercado, pero sí está claro que hay una dirección que la tiene que marcar el Estado, y el Estado tiene que intervenir y tiene que regular para que no te aumente los precios, pero también para, como dice Adrián, que se redistribuya ese ingreso que se recauda. Creo que Néstor, Julián, hablaba de los superávit... de los superávit de... O sea que hay... Nadie está diciendo que tenemos la plata por la ventana. Estamos diciendo que tiene que apuntarse a que esa expansión fiscal tenga que ver con más obra pública, mejor calidad de educación, mejor salud pública, en fin. O sea, son cosas que tienen que ver con lo esencial del peronismo, ¿no? La justicia social, porque el gasto del Estado tiene que apuntar, ¿no?, a un dólar soja que sirve al efecto de recaudación y demás. Por urgencia. Claro, pero la cuestión central tiene que ser otra. Sí, porque además, esto lo hemos conversado muchas veces, dos formas de mejorar... de mejorar las cuentas, ¿no? Es decir, ¿qué sería un problema? Cuando, como se dice, cuando vos... cuando, ¿viste, lo llevan a la individual? Cuando vos gastás más de lo que tenés. Bueno, las dos formas de que el Estado no gaste más de lo que recauda son, una, es bajar el gasto, que esto está claro que no sirve, primero porque se agravan los problemas del país, porque al reducir el gasto en línea con lo que destacaba Gustavo, reducir el gasto significa reducir la actividad, reducir la actividad significa reducir el empleo y entonces cuando hay menos actividad hay menos consumo, menor producción y entonces el Estado termina recaudando menos, o sea que el problema fiscal se empeora, pero la otra es aumentar los ingresos y la forma de aumentar los ingresos es generar mecanismos de expansión de la demanda agregada. Eso es keynesianismo, eso es peronismo, eso es kirchnerismo y eso es lo que queremos nosotros que es más actividad con una mayor recaudación del Estado que pueda financiar mejoras distributivas y no olvidemos la enorme cantidad de divisas que nos perdemos de recaudar por no aplicar impuestos progresivos como dice Gustavo dentro de los cuales bueno, no tienen que ver con este dólar soja que es regalarle a los tipos más ricos del mundo, ¿no es cierto? Dos cosas nada más, los que se preocupan porque se gasta más de lo que entran son los que tomaron el mayor préstamo la mayor deuda de la historia de la humanidad nunca antes desde Adán y Eva para acá nadie somos los campeones del mundo de la deuda gracias a Macri deuda a 100 años y querían que estuviéramos contentos y hoy nos dicen no se puede gastar más que lo que entra eso que recibieron 50 mil millones de dólares para que ganaran las elecciones y las perdieron y lo segundo somos tan giles que nos quejamos de la gente que te corta la 9 de julio porque tiene hambre y no decimos nada de los que extorsionan al gobierno sin contar una calle sin levantar un dedo simplemente por el hecho de no liquidar exportaciones y le doblan el brazo al gobierno y lo desfinancian y le sacan plata porque se llevan dólares a un valor mayor que el dólar oficial y esos son los agro oligarcas explotadores de la tierra que sus antepasados consiguieron a manos de un genocidio bueno que hubo al final le doblan el Gracias por ver el video.